... Muy buenos días a todas las ciudadanías generales, los usuarios y justicia. En el día de la fecha, procederemos a dar cumplimiento a la resolución 8.262 del 18 de agosto del año 2020 y en ese sentido procederemos a la desinsaculación de expedientes en el estado de resolución. Este tribunal está integrado por la doctora Zulma Luna, la doctora María Zulina Freitas y la doctora Carolina Simón. Este acto se realiza en presencia de la actualidad judicial, la abogada Alicia Farías. Primeramente procederemos al sorteo de sentencias definitivas. Y según la constancia del libro respectivo, en la fecha anterior del sorteo, la doctora Zulma Luna se encuentra con un excedente que se realizará entre la doctora Carolina Simón y la doctora María Zulina Freitas. El siguiente expediente al sortearse, C. Caracuna y Caraliga Romero de ASAP contra Dennis Alberto López y otros sobre reivindicación de inmuebles. La unidad número 1 representa a la presidenta que es la doctora Zulma Luna, pero como ella está en excedente procederemos a introducir las siguientes unidades. La unidad número 2 representa a la doctora Carolina Simón y la unidad número 3 para la doctora María Zulina Freitas. Procedemos al sorteo. Unidad número 3, doctora María Zulina Freitas. A continuación procederemos al orden de votación del espejiente. Unidad número 1 representa a la doctora Zulma Luna y todo sirve para el sorteo. Unidad número 1, doctora Zulma Luna, no sé, hay que seguir el orden de votación. Y con esto cerramos el sorteo de sentencia definitiva. Ahora procederemos al sorteo de autointerruptorios. Según la constancia del orden de votación, en autointerruptorios las tres magistradas se encuentran en igualdad de cantidad de expedientes, por lo que el siguiente expediente a suelterarse se realizará ante los tres magistrados. El expediente se calcula Saturnino Nueva de Barrio contra León y Askin Sabordales sobre retención de inmuebles. Unidad número 1, doctora Zulma Luna. 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 Unidad número 2, doctora Zulma Luna. Seguidamente procederemos al sorteo de orden de votación en el expediente, no lo llam Brotherá. Número 3, controlar con el sonido perfecto. Y con esto cerramos el agua.